Gracias, regidora, regidores, compañeros, medios que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Damos la entrada a la octava reunión de la Comisión de Edilicia, Seguridad y Prevención Ciudadana, con fundamento dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Damos inicio a la octava reunión de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, el día 13 de mayo del 2022, siendo las 13 horas con 13 minutos. Bienvenidos a la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes que nos acompañan y los medios de comunicación, sobre todo, sean bienvenidos. A continuación, le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia. Como lo indica la presidenta, no habrá permitido una lista de asistencia. Abogado José Manuel Rodríguez Grazano. Presente. Presidente, presidente municipal Sergio Hernando Chávez de Oro. Maestra Náhuatl Liliana Herria Frías. Presente. Doctor Alejandro Bernardo Hernández. Presente. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de esta Comisión, por tanto, se declara cuartos legal y con validez a todos los asuntos. En este momento se somete a consideración la siguiente orden del día. Y recibiendo propuestas de las problemáticas para la seguridad de los jóvenes de Tonalá, Jalisco, de las siguientes dependencias. Coordinación de Seguridad Pública, Comisaría de Seguridad Ciudadana, Comude, Instituto de Alternativas para los Jóvenes de Tonalá, Instituto de la Mujer, Dirección de Prevención Social del Delito, Dirección de Educación, Dirección de Promoción Económica. Seis, asuntos varios. Siete, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Y séptimo, clausura de la reunión. Si están por la jornada, si vas a por favor levantar su mano. Y como le digo, Presidente, que se ha aprobado por las medidas de los pacientes. Continúo con las medidas que se ha aprobado. Como le indica la regla, Presidente, agotó el punto anterior que estamos al punto 94 del programa en el día, que es lectura y en su caso aprobación de las minutas de la sesión de soberanía de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana celebradas el 23 de marzo y el 7 de abril del 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue hecho llegar, con anticipación y electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse, el contenido de la misma sirvanse levantando su mano. Y como le digo, Presidente, que se ha aprobado por la realidad. Continúo con el orden del día, por favor. Sí, como le digo, Presidente, pasamos al punto número 5 del orden del día, que es acuerdo para convocar a Mesa de Trabajo para administrar y recibir propuestas de la problemática para la seguridad de los jóvenes de Trabajo del disco. En este punto, para hacerles saber que el fin de la celebración de la mesa, Mesa de Trabajo es con fin de recibir propuestas de las diferentes direcciones o capaturas que tengan relación con los jóvenes, en el sentido de que tenemos un problema con los jóvenes y su inseguridad. Hay muchos jóvenes que han pasado por situaciones muy difíciles en ese tema, desde que los roben cuando van a la escuela, desde que los metan a la problemática de la trata, de lo que los secuestran. Todo ese tipo de cosas necesitamos saber si se está haciendo algo o tienen algún programa en todas estas instituciones para compaginarlo y hacer uno solo. Y la comisaría, pues, lleven la pauta en este caso y nos dejen trabajar acompañados con ellos. No sé qué ustedes opinen al respecto. Creo que nuestros jóvenes necesitan mucho el apoyo en estos momentos de nosotros y de nuestras instituciones. Entonces, yo creo que sería lo más idóneo, ¿no? Buscar acuerdos para que... O ayudarles a las diferentes dependencias a que hagan un esquema de trabajo en favor de los muchachos. Que al final de cuentas, pues, es lo que se necesitan, que ellos estén seguros y que acudan a la escuela, acudan a sus trabajos. Y a donde tengan que ir, sobre todo nuestras mujeres que, pues, ahorita se corren mucho rumores, desconocemos si son realidad o es otro... Buscapies que avientan a mí para crear inseguridad. Pero se dice que hay levantones en contra de nuestras mujeres. Y pues, yo creo que sí debemos de ponernos alertas todas las instituciones y apoyar en ese sentido. Y, no sé, ustedes qué opinen. Si alguien tiene algún comentario, pues, se les agradece y, pues, para fortalecer este tema. Señor, ¿no es un mensaje de trabajo con todas las direcciones? Sí. ¿Y se les va a avisar previamente para que ya traigan sus propuestas? Sí, ahorita, ustedes votaron a favor de que les mandáramos un oficio para que acudieran en nuestra próxima sesión. Para que se les traigan las propuestas. En caso de que traigan ya propuestas, y si no, exhortarlos a que hagan sus propuestas, trabajarlas y presentarlas en camino. ¿Sí? Ciudadano Májera Verde. Adelante. Todo verde. Todo verde. Señor, buen rostro. Todo buen rostro. Nada más que yo creo que la realidad de la levantada de la mujer es única. Porque tenemos el verde. Sí, yo tampoco creo. En las redes sociales, sí. Se escucha mucho y pues también tenemos que prevenir algo más. No es que atimar en ese tema y no estar llorando después de que se sienta. Entonces yo creo que la prevención hasta no sirve a todos. Entonces, continúe con... No, 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 vaya a votar. Continúe con el orden del día, por favor. Sí, como lo indica, pasamos al punto número 6 del orden del día, que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto, Dario, que quiera tratarlo? ¿Que hable ahora o que hay para sí? Bueno, lo decimos de una vez. Aquí tienen solamente dos puntos que les ocupo externar. La primera es que si de alguna manera se da la posibilidad de establecer los 15 días de vacaciones por semestre a los policías. Por eso no les gozan de 10. Piensen en el único municipio que les da 10 días. Porque el Estado da 15, Guadalajara da 15, Stato Pan 15, Stato Pan 15, Stato Pan 15. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos los días de vacaciones a la zona metropolitana y al Estado? Y que a los policías se piden. Y el otro punto, también no menos importante, es que cuando haya una situación de eventos como balaceras o opciones de secuestro y estos policías, los policías puedan, de alguna manera, recibir atención, atención psicólogos. Porque ponerse en las botas de un policía, cuando participen ellos, en un siniestro de ese tipo, ponerse en las botas de un policía es muy difícil. Eres el más rodeado, pero el más necesitado. Y si tú descargas esa presión que traes como policía, también dejas de tener problemas en casa. Dejas de tener problemas en tu trabajo y por ende dejas de tener problemas ante la sociedad. Y eso ayudaría demasiado a los policías. El siguiente presidente, como integrante de la Comisión de Hacienda, estábamos proponiendo ahora en el sistema de ingresos que vamos a planear para el 2023, que se le otorga a la seguridad pública 200 millones de pesos extras a que recibieron. Nosotros tenemos la tarea de incrementar el presupuesto a 2.000 millones de pesos en este próximo ejercicio, 2023. Pero en ello estamos planteando que a los policías, a la atención de seguridad pública, se le otorguen o a la comisaría o a la coordinación de seguridad pública 200 millones extras para capacitación y salario. En el sentido de profesionalizar más la policía. Que ha habido eventos y que siguen habiendo homicidios también. Pero a veces vengo escuchando en el radio que Coyula, que Noma Abrada, que Noma Bonita, estaban asaltando y iban pasando la patria y comentarse en la noticia. Y esto nos habla de que ya hay más presencia que en la pasada decisión. Que falta más, sí. Sí, falta más. Porque ese deseo, como el señor comentario también de la comisión, dice, siempre en incrementar. Hacen falta más patrullas todavía. O ya de las que se arruinaron, de las motos que se dieron, restimo yo, a los que he visto, hace falta mínimo 20 patrullas más en la calle todavía. Mínimo, hace unos 20 patrullas más de las nuevas para poder tener una mayor presencia. E invitar a los elementos de la Ministeria de Seguridad Pública a que si hay un delito, lo atiendan porque muchas veces se escabullen para no encarpetarse. Y dejan a los ciudadanos de cierta forma de indefenso a esa situación. Porque saben policías que se van a encarpetar y ya no van a salir hasta el mediodía del siguiente día, ¿no? Entonces, y a lo mejor es difícil para ellos. Tienen prendidos salidos a las 8 de la mañana. De hecho, nosotros sabemos que es una práctica muy común. El que va de salida no quiere agarrar un asunto de carpeta de investigación porque sabe que se va a tardar 6 o 8 horas en la cadena de custodia, sobre todo. Y los dejan a los ciudadanos indefensos. Porque a mí me ha tocado ver que es que por la patrulla pasó y hizo como que no me vio. ¿Y a qué horas pasó? 6 y media de la mañana. Ya nos van a encarpetar. Y entonces, ¿en qué condiciones estamos dejando a los ciudadanos? O sea, que esto lo hagamos de una manera de solicitar a los policías una invitación a que hagan su labor. Pues al final del día es su chacma. Pero fíjate que, bueno, es una buena observación. Yo lo platicaba hace unos días con el coordinador. En ese tema sí sería bueno darles tiempo por tiempo. Si ellos agarran tiempo de su tiempo franco, podríamos pagarles otro día, pero que se queden relajados a hacer su trabajo sabiendo que van a tomar otro día. Necesitamos incentivarlos, pero también crear conciencia en ellos, exhortarlos a que el trabajo se tiene que realizar. Y es muy difícil. Tú has estado ahí, y lo sabes a lo mejor hasta mejor que yo, porque estás tú con el uniforme y yo como abogado ahí mismo. Y dentro de la experiencia que tengo, fui director operativo de la Policía de Zapopan, subdirector de la Policía de Clamujo, subdirector de la Policía de Clamujo, subdirector de la Policía de Clamujo. Para prepararse creo que dicen, ¿y va a ser en mi vida franco o no voy? Si es en hora de trabajo, sí voy. La cuestión es que no le quieren invertir de su tiempo para prepararse. Y eso también habla mal de ellos. O sea, hay que exhortarlos a que quieran también capacitarse. Que si se agarra a tiempo franco, pues también es para el beneficio de ellos, no es solamente para la corporación. Pues sí sería someterlos a pláticas, exhortarlos y que ellos acepten colaborar también con su tiempo. Porque no les... te voy a capacitar únicamente cuando vienes a trabajar y cuando no, pues te vas a descansar. Entonces yo creo que sí es participación de todos. ¿Estás de todos? Sí, pero en el área, ¿cuáles son los que más quieren capacitarse? Sí, los que van a salir a decir, a mí déjame en un... Ya no nos vamos a capacitar. En un establecido, déjame en un establecido y yo ya me voy. Pero bueno, sí, sí es una muy buena propuesta, nada más que sí hay que ver los diferentes puntos de vista. Sobre todo para defender a la ciudadanía en ese sentido. Sí, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Y claro, la vida de nuestros elementos. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algún otro comentario? Tú sabes, presidente, si ya queremos contratar un seguro para los elementos, pero no sea todo el momento. Le decía con la presidencia. Si, pregunta, hay que revisarlo porque sí estamos ganando menos. Son trabajos de autoridades, como el de bomberos o... Y a veces tú ves a los paramédicos, pero cuidado también con la presidencia, ¿sabes a quién le están tocando? Ahora, hay otro tema en cuanto a eso. ¿A cuántos les debemos ya que huyeron en servicio y todavía debemos? Están ya se le están tocando que los huérfanos y la esposa andan batallando. Se la cuestionan a ellos. Debemos de ver lo primero que lo otro, ¿no? Aquí es una cosa de principios y de valores, no solo económica. Porque a lo mejor nosotros sabemos que el que está ahí está arriesgando su vida, trabajando con policía. Y que espera en respuesta que así como arriesga su vida, si le llega a suceder ese tipo de cosas, pues su familia va a quedar segura. Pero resulta que en la práctica, esa familia, hasta que no demanda, hasta que sale una sentencia, es cuando te van a hacer caso. Y cuando se agotaron todos los recursos. Y eso se me hace, aparte de factos de ética y de valores, se me hace inhumano. De verdad, porque si alguien está aquí trabajando, entregando su vida con la institución, yo creo que muy válido es de que si terminas mal, pues por lo menos se le redictúa a tu familia, ¿no? Es a final de cuentas por lo que trabajas y por lo que quieres que ellos estén seguros. Entonces, sí, es algo muy difícil que los escucho y solo por no pelear con todo el mundo, no opinas porque si vas a hablar fuerte, porque no se ponen en los zapatos, no son empáticos con los trabajadores. Entonces, sí, a lo mejor lo ves desde un punto de vista empresario, pero esto no es una empresa. Esto es un año también. Yo te puedo decir, en un personal, tengo muchos amigos, yo fui policía de muchos años aquí en el departamento. Y hoy están en la cárcel, varios están en la cárcel, por diferentes motivos, y aún con pruebas y sin pruebas. Y no hay ese apoyo jurídico legal, pues, cuando ya estás metido en la estación por causa de tu labor, no hay ese cubrimiento jurídico legal. A varios de ellos yo les he puesto abogado, yo tengo un despacho jurídico y a varios de ellos les he puesto abogado, y tengo varios abogados trabajando en el sentido de varios de ellos, sin costo. Pero qué triste es que cuando has dado toda tu carrera en seguridad pública y por un error, por cosas que la viola de policía o su libertad está muy, tiene de niña. Entonces, no hay ese tipo de apoyos. Lo que yo sí estoy solicitando, en el punto barrio, a los interiores, mínimo, que se les atienda psicológicamente. Y ellos descargan psicológicamente lo que traen, puedes llegar a Sama a trabajar al siguiente turno. Esa es la situación. Y hacerle entender a la policía también, que no es cuestión de terminar mi turno y hay que quedarme. Es hacerle entender de qué, si te van a ayudar a psicológicamente, si te van a pagar para pagar el tiempo, porque tú tienes que dar tu tiempo para todo. No todo puede ser de tu presión laboral. Es una situación muy difícil que, como prácticamente, he llevado toda una vida aquí, de esa manera. El policía sale solo de sus asuntos, siendo un asunto municipal. Y si por alguna cuestión cometes un error o se sospecha que hiciste las cosas mal, te van a ser temido. A mí me llegó a tocar quitarles el uniforme, prestarles ropa de ahí, de las que teníamos de los detenidos, para que se los llevaran sin uniforme, porque le han cometido un error. Entonces yo creo que sí está mal la situación. Tenemos que apoyarlos en ese sentido, porque a mí me consta que sí sufren esa penuria a la hora de defenderse legalmente por haber cometido un error o por simplemente estar ahí. Más señalamiento, mira, como está en el momento menos indicado. Pero lo que sí te puedo decir es de que, la verdad, por el salario que está, es muy difícil. No sé, creo que ganan 5 mil pesos la quincena. ¿Ya cuánto le dan? Más o menos, sí. Digo, los libres de impuestos. Pero eso no se integra a jubilación. Entonces, prácticamente salen a la calle indefensos. Tenemos que, yo propongo, como vocal de la hacienda de propuesto, que también vamos a que todos se hagan su chaleco, suficientes balas. Porque a veces sales de la comisaría y te dan, por experiencia, por país, no estoy hablando de tonalán, pero te dan 5 tiros. Y no, pues tú llegas y el malán nos da una K46 y dices, pues a qué me arrimo, a qué me coza tiros. Es una situación difícil. Tenemos que empujar el equipamiento de la República, marcas, calecos, capacitación. Y esto, de verdad, te abre las puertas, de mi manera así. Pero si no, si no lo invertimos en ese asunto. La cuestión es que esto, mientras estemos pensando también nada más en el dinero, no se va a avanzar, porque se se ocupa mucho dinero. En la cuestión de las capacitaciones, podríamos hablar con los encargados de la Academia del Estado para que nos apoyen. Una, prestando las instalaciones y dando los cursos de capacitación para que sí estén de manera constante capacitándose. Las leyes nos están rebasando. De verdad. Yo tomé el curso del primer respondiente del policía con capacidades para procesar. A mí me lo dieron en tres meses, los seis días a la semana, seis, cuatro horas diarias. Y a ellos se los dieron en una semana. Entonces yo como abogado me costaba trabajo digerir todo lo que venía. Imagínate, un policía que solo tiene la preparatoria, digerirlo en una semana es casi imposible. Entonces era como mandarlos así. Ve, mete las cuatro para que te vayas todavía a las siete cuatro. Entonces, tú tienes una de las comisiones más importantes y de hecho una más importante. Y el empezar a ver en esos temas tan dedicados de seguridad pública. De verdad, nos hace que revaluemos lo que estamos haciendo con el mundo. Que pongamos más atención en las cuestiones de tratamiento. Por eso he propuesto que en esos doscientos millones de pesos de lo que vamos a elevar, si Dios nos permite a los mil millones de pesos, el presupuesto no, no. Entonces, los siete mil cestas, de verdad, no es mucho, pero ya, de cierta manera, compensa. Hace 24 días, 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 hace 24 días. Porque también te relevas la pistola con el compañero, pero qué tal si hubo un muerto, qué tal si hubo una bala, qué tal, o sea, ya te embroncaste. Ya te la dio a contaminar. Exactamente. Entonces, cada policía tiene que tener su propia arma. Así nada, no que se le lleve, sino que tienes guardado adecuadamente, muchas de tus miembros. Te monte y te monte, pero que no la tengan que agarrar otra vez. Pero a veces llega y dice, ah, fulano, que te dé el arma, mangano. Y entonces, ya mangano, ¿sabes qué fue lo que hizo? 24 horas o 12 horas. Así es que, es difícil. La verdad, si no es un difícil, pero... Me falta muchas cosas por hacer, pero vamos caminando. Gracias, vamos a hacer presidente. Gracias por escuchar. Ya me ibas a hacer llorar. En el verde, si no. Cállense. Continúen con el orden del día, secretario, por favor. Sí, pasamos al punto número 7 del orden del día, que es la suya de la reunión y establecimiento de fechas de la próxima sesión. Bueno, pues, siendo las 13 horas con 36 minutos, el día 13 de mayo de 2022 será proclosurada la octava reunión ordinaria y queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.